Viene alguien, viene alguien Vale, viene alguien, lo he tirado de milagro Un saludo a tu mamá pequeño Por ser tan ansioso A ver, mira, 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 mira Pum Madre mía, si que se nota Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos Vaquitas y bienvenidos a un nuevo video troll Con una trampa en Skyward Tengo el bloque que más me gusta, el bloque troll Que es el pistón pegajoso para preparar una trampa Aquí en el mapa de París, por cierto Antes de nada, he cambiado de ordenador Después de 8 años me he podido comprar Uno, tú fíjate Y bueno, he puesto las fotos en Twitter por si os queréis Pasar y verlo, el nuevo y luego el viejo O sea, se nota la diferencia, pero bueno Es cuando he, 8 años, eh 8 años, pero bueno chicos, manitas arriba En el video de hoy, petarlo Y vamos a intentar llegar a un reto de 13.004 Likes Entre todos, podremos llegar, ¿no? Vamos a jugar con el orden a nuevo, a ver Noto un poco, si que es verdad que, o sea, el movimiento Lo veo más rápido, porque claro Antes iba como, ay, se me petaba ¿Lo veis? Pero ahora hará ni de broma Más o menos ahora ya puedo jugar y trolear más rápido Vamos a empezar con esto, ¿vale? Voy a hacer una trampa sencilla Y vamos a ver si puedo matar Pues, a 3 o 4 A ver Tranquilidad, ¿vale? Porque estoy, es que estoy un poco En shock O sea, estoy haciéndome la idea De que juego diferente, ¿sabes? A ver, voy a hacer aquí la trampa Vamos a hacer una cosa Vamos a romper por aquí De hecho el pistón lo voy a poner justo en esta parte del mapa Lo vamos a dejar ya Espera, viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien ¿Vale? ¡Viene alguien! Lo he tirado de milagro Un saludo a tu mamá pequeño Por ser tan ansioso A ver Mira, 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 mira ¡Bum! ¡Uh! Madre mía, sí que se nota Yo, mira, 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 mira Si le doy a ese ya Se merece un Otro like ¡Madre mía! Pues le ha pasado cerca, ¿eh? Le ha pasado cerca Vale, vamos a ver Tenemos aquí el pistón Vamos a darnos prisa Vamos a darnos prisa Vamos a hacer la trampa Ya, nos quedamos tranquilos Y ya está A ver Aquí esto se tiene que encender Vamos a poner esto así La mesa La voy a soltar Porque voy a hacer Eh, unas losas Para tapar el techo y demás, ¿sabes? Hay que tapar esto así Para que entren Yo lo que haré O sea, será entrar Tapar Y empujar A ver Tenemos que quitar esto Menos mal que tenemos un pico, ¿sabes? Vamos a poner esto así Y listo Tenemos la trampa preparada Es chula La trampa es chula, ¿vale? O sea Nadie se lo espera Lo único que se ve un poco la madera por ahí Me da rabia Pero bueno Lo voy a tener que dejar así Es que si no se pueden salvar Y pueden caer dentro Pero bueno Vale A ver ¿Quién viene? Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas Mira ese Está loco, tío ¿Dónde va? Por ahí Hay que estar un poco loco de la cabeza, ¿eh? Tengo flechas No hay más ¡Joder! Debería de ir a por él Va a intentar ir al centro desde allí Lo van a tirar Lo van a tirar seguro Pero Mira Ahí lo va a tirar ese, ya ¿Mandamos saludos a su mamá? ¿Qué hace que no lo tira? Uy Tiene pinta de que es un team, ¿eh? Espérate Vale Voy a ir a por ellos ¿Vale? Voy directo para allá Cuando veo cosas raras Que no me cuadran Es mejor jugársela ¿Vale? Dios Es que veo todo como más grande también Tengo que cambiar el cambio de visión Este O sea El campo de visión Perdón ¿Dónde está? Este ¿Veis? Yo lo suelo dejar en 90 O así Porque veo todo un poco más pequeño Mira, al final no era un team Lo ha tirado ¡Lo ha tirado! ¡No! ¡Madre mía ¡Qué reflejos! Esto se lo ordena nuevo Tú Madre mía Sin querer lo he hecho Lo prometo O sea, esto sí que no me lo esperaba Tan pronto al tío A ver Como intenta ir al centro Lo voy a tirar, ¿eh? Espérate Lo voy a tirar Vamos que si lo voy a tirar Que ni se le ocurra ir al centro No veo al otro jugador Creo que hay otro por allí Pero mira, mira, mira Por dónde va ¿Lo veis? Parece una skin troll Pero no lo sé Si es ¡Uy! ¡No! ¿Ya estás aquí? ¿Qué has hecho? ¡Hipervelocidad! ¡Joder, tío! Cuidado ¡Madre mía! Ni me he enterado ¡Vamos! ¡Corre, corre! Yo no puedo No puedo perder con el ordena nuevo Me daría vergüenza De verdad Me daría vergüenza ¡Vale! Para abajo ¡Hala! ¡Troleado! Un saludo A su mamá Mi primer troleo Con el ordena nuevo Espérate que viene otro Espérate ¡No! Que viene, que viene Que está aquí ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Para abajo! ¡No! ¡No, no, no! Me ha visto ¡Me ha visto! ¡Ostras! Se ha cargado la trampa Vámonos 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 Estoy muy mal de vida Espera que como algo Espérate Mira como delante de ti ¡No! Pasa, pasa Lo ha visto Ha visto la trampa Lo ha visto Cuidado Que intenta pasar por el ¡No! ¡No me lo quites! ¡Maldito! Cuidado Madre mía Creo que me quiere matar un poco Me quiere matar un poco ¿Eh? Cuidado ¿Te imaginas que lo puedo trolear aquí? Estaría guay ¡Corre! 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 No me da tiempo ¿No? ¡No! No me da tiempo Lo he intentado ¿Eh? Lo he intentado Pero bueno Al final no ha podido ser Vámonos a otra partida Ahora esta vez Esta vez Si que no me matan Ya lo digo ¡Ah! ¡No! No he salido con el kit Vale No pasa nada Vamos a jugar con el iron No pasa nada Prepararé el suelo roto Como hago siempre Y ya está Vale Hay que jugar con lo que tenemos Tampoco le voy a dar vueltas ¿Sabes? Vamos a ver Esta vez no quiero perder Ya que he salido con el kit del iron Pues Mínimo Hacer Ganar Mínimo Vamos Es el reto que yo me pongo Mira tenemos pico Espada Pues mira Genial Vamos a ver Voy a romper el suelo Lo primero ¿Vale? Aquí arriba también voy a romper Voy a poner una losa Vamos a romper por aquí el suelo Madre mía Esto va muy rápido O sea es como No sé Va súper rápido esto O sea no me doy cuenta Pero Es como Que ya no se me para tanto como antes Porque antes a lo mejor Veía un poquito de trozos A veces Sabéis De hecho vosotros lo habréis visto Alguna vez Me habrá pasado seguro ¿Vale? Perfecto Espérate Espérate Voy a hacer Unas losas Para poder saltar yo cuando quiera por aquí Ahí va Y ahora a los lados Voy a poner Eh Madera ¿Vale? Uno aquí Y otro aquí Para que no lo vean Que parece una tontería Pero no lo es Vamos a ver ¡Vamos! ¿Quién me viene? Espera que te hago yo el puente Voy a tope O sea no te creas tú Que voy a jugar con miedo Cuidado Uy 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 Que viene por arriba ¿Qué hace? Vale Vamos a meternos ya A ver Dime que salta Espérate que lo quiero ver caer por aquí Si no lo mato No os preocupéis ¿Por qué siftea tío? ¿Y se vuelve atrás? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que atrás? Hay que ir pa'lante ¿Sabes? Vamos a ver Mira, 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 mira Espera, espera, espera ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Lo he troleado No se lo esperaba El puente roto, ¿sabes? Se lo he roto por detrás Por detrás Por detrás Madre mía Vivo y cállate ya A ver Voy a ir a por este Tranquilos Me están disparando por allí No me hace ni gracia Pero bueno En fin Vamos a ver Si podemos hacer Una buena partida A ver, a ver, a ver, a ver A ver Sí, voy a por ti Sí Te me voy a meter unos flechazos Te va otro detrás Yo no estaría pendiente de mí Pero bueno Tranquilos Porque van a pelearse allí, ¿veis? Espérate, a ver A ver Voy a ir haciendo el puente Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Está abajo el tío ¿Por qué está abajo? Y el otro viene por ahí Espérate, espérate Vamos a ver, pequeño ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¡Escondido! Vamos a ver Que esto no se puede hacer Que es ilegal Un saludo a tu mamá Espérate que ahora aprovecha este Sabes que son lo peor Es que son mala gente, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía! ¡De milagro! ¡De milagro! ¿Quién viene primero? Cuidado, vamos a meternos ya Vamos a meternos ya ¿Quién viene? Viene uno por ahí Debería de comerme Una manzana rica y sabrosa Cuidado, ¿eh? Porque esto parece una tontería Pero nos pueden matar Ahora no viene nadie ¡Oh! Espérate Que esto está bugueadísimo, tú Madre mía Está súper bugueado Viene uno por aquí Yo lo sé Mira Es que De hecho ya estará aquí Ah, no, 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 no Madre mía ¡Qué pesado que es! ¡Qué pesadito que es! ¿Quién viene primero? ¡Vamos! Aquí solo atacan O sea Solo Joder, qué pesado, tío Espera Voy a cerrar, es que paso Si quiere atacarme que venga Tiene la cara de hacker No sé si será un hacker No creo, pero bueno Vamos a entrar aquí Molaría verlo caer desde aquí Sería lo ideal No tengo lava, ¿no? Porque un cubito de lava ahí Para que se quemen estaría bien ¿Quién viene primero? Me pone muy nervioso Mira, hay un tío en el centro del mapa Ya lo que nos faltaba, ¿sabes? Pero bueno Ahí hay dos ¿Esto qué es? ¿Es un team? No se ha enterado Espérate, espérate Vamos a salir Cuidado ¿Qué hacen? ¡No! ¡Hala! Un saludo a tu mamá Cara hacker Espera, que viene otro Que lo has visto ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Me he bugueado Vale, cuidado ¿Lo hemos tirado? ¡No! No, no lo hemos tirado No lo hemos tirado No lo hemos tirado Me tengo que tomar la manzana ya Me van a venir ¡Ostras tú! Pedazo de empuje Que me ha... ¡Macho! Pedazo de empuje Que me ha metido Pero bueno Hemos podido trolear Al cara de hacker ¡Madre mía! Bueno, chicos Espero que os haya gustado Me despido en modo fantasma Eh... Petar el vídeo Manitas arriba Y... Nos vemos mañana Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Vóntame like! ¡Madre mía! Mira, este... Va a venir aquí a pelear con él ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!